Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Marina City son dos torres de 179 metros de altura y 65 plantas y son un símbolo de Chicago, que precisamente no es pobre en rascacielos, desde su construcción en 1964. Los rascacielos son llamados por los habitantes de la ciudad como mazorcas de maíz y consisten en núcleos de hormigón armados de 12 metros de grosor de los que se han colgado las viviendas. En dichos núcleos de hormigón se hallan los ascensores, escaleras, vertederos y cañerías. El diámetro de las torres es de 30 metros y cada planta está dividida en 12 sectores idénticos, con un balcón en cada sector. Existen apartamentos de varios tamaños, pero los más comunes no tienen más de 30 metros cuadrados. Las torres cuentan con establecimientos hosteleros, tiendas, sucursal bancaria, agencias de viajes, teatro, gimnasio, piscina, pista de patinaje, bolera y puerto deportivo en el río Chicago, por el que se alcanza el lago Michigan. Las 19 primeras plantas cuentan con aparcamientos para 896 plazas en cada torre. En el momento de su construcción, fueron las estructuras de hormigón armado más altas del mundo. Además, fueron los primeros rascacielos residenciales construidos en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. También se utilizó en su construcción la primera grúa torre. Originalmente, eran apartamentos de alquiler, pero en 1977, se convirtieron las dos torres en comunidades de propietarios. A pesar de que no son rascacielos excesivamente altos, por su ubicación, suponen un símbolo de la ciudad donde nació el rascacielos, Chicago, también llamada la Ciudad del Viento. La Ciudad del Viento